¡Hey Kisho Wanda! Bienvenidos a este nuevo video y pues bueno muchachos, en esta ocasión les traigo una review del mouse Rocket Cone Aimo Este mouse es del tipo diestro, incluye 10 botones configurables, una rueda de titanio con 4 direcciones sensor óptico Old Eye de Rocket con 12.000 dpi tiene un cable de 180 cm que está trenzado y no viene bañado en oro tiene iluminación RGB, tiene switches Omron que aguantan 50 millones de clicks y pesa 130 gramos Este mouse también incluye el software de Rocket Swarm que pues nos da la posibilidad de configurar los botones, el macros la sensibilidad del mouse, el desplazamiento, a qué velocidad se va a mover, entre otras cosas está bastante interesante y también podemos controlar el RGB que se puede configurar por zona individual por último este mouse lo podemos encontrar en tres colores tenemos blanco, un como negro mate y un negro oscuro su precio es de 80 dólares y ya para acabar muchachos gracias por ver y aquí les dejo una demostración de cómo funciona el RGB en el mouse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!